Ha sido un despertar una mañana demasiado dura. Es una pérdida que realmente no se puede describir. Yo el día no iba a ir a una persona muy especial. Para mí era mi hermanito, siempre en las buenas y en las malas. Era el loquito de la radio, siempre con su actitud positiva, carismático, alegre, resueño, gozarrón. Siempre bien preocupado porque los nuevos proyectos, las nuevas campañas salgan bien pilas. Siempre estuvo con nosotros en todo momento. Todo el mundo siente un gran pesar por la partida de Joel Vía Nueva. Muy joven, para que parta. Deja un gran vacío dentro del medio de la locución. Gracias, Arturo. Joel Vía Nueva, vamos a recordar siempre como un buen amigo, carismático, un hombre sencillo, un buen comunicador. Viendo su trabajo profesional, voz comercial. Muy ligado a la familia, muy ligado a los hijos, a su hijo Ayrton, a sus dos hijas también. Y lógicamente, dejando a veces de muchas cosas, porque el ser humano siempre ve las cosas negativas de una persona cuando está en vida y cuando la persona está en vida, pues todos tenemos el lado positivo que mi buen amigo fue por acá. Pero viendo, pues, como te digo, ese lado de Joel, nos deja tantos recuerdos de tantos años de experiencia dentro de la labor y aquí con él hemos sido promoción de trabajo desde muy jóvenes, ¿no? Desde chiquillos. ¿Qué radio empezaron? Empezamos a entrar de guacho en la pletón mogulada. Hemos pasado, pues, a varios medios de comunicación de la provincia y lógicamente, pues, un excelente maestro de ceremonia, un excelente amigo, como te lo digo, y creo que mucha gente lo va a recordar. Talel, lo que se viene sucediendo, lo que estamos viviendo ahora con ese gran amigo y colega, este, Joel Vía Nueva, gran maestro. Mucho respeto para él. Conocí hace muchos años. Gracias a él entramos al mundo de la locución, a este mundo, ¿no? Tan bonito como es la radio, ¿no? La televisión, ¿no? Las cosas que vienen sucediendo, ¿no? Con nuestro gran amigo. Queremos que todo se desclarece también las cosas que vienen y que la familia, ¿no? Un saludo más sentido pésame para la familia, para toda su familia de Joel Vía Nueva, a nombre de todos los amigos locutores, ¿no? Porque ahora nos reunimos todos, todos los amigos, todos los colegas de las diferentes emisoras, porque siempre hemos sido sí, siempre hemos sido amigos, siempre nos hemos encontrado, siempre hemos formado grupos, hemos estado durante mucho tiempo unidos, ¿no? Jamás ha habido con ellos, este, en la amistad, ¿no? Con Joel, ¿no? Al contrario, ¿no? Siempre lo hemos considerado como una de las mejores personas, uno de los locutores más, este, conocidos aquí en Huacho, ¿no? Todo lo que viene sucediendo ahora. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas de Joel? Lo que más recuerdo de Joel Vía Nueva es las enseñanzas que él me... Todo lo que me enseñó a través de la radio, ¿no? Su alegría, su entusiasmo, ¿no? Las ganas de que él quería que yo aprendiera. Me decía, Héctor, las cosas son así, ¿no? Esto es así, ¿no? Me enseñó tantas cosas Joel que eso es lo que más recuerdo que él. Y siempre ha sido una persona muy amigable, siempre ha sido una persona muy cómoda. Sí, es una pérdida, es un... Hoy día, hoy domingo, ha sido un despertar muy triste, en verdad. Joel, nos conocemos desde hace muchísimos años, desde el año 87, cuando iniciamos en Radio Huacho, en Radio Latina, un gran amigo, un gran compañero de trabajo, como lo antecedió Marina. Nunca era para el molestia, todo era la alegría, a pesar que estamos en distintas casas radiales actualmente. Siempre, siempre hemos estado en comunicación y, en realidad, palabras para Joel serían muchas las que tendría que decir. Muchas, demasiadas. Un gran amigo, un gran comunicador, una de las primeras voces de acá, de Huacho. De verdad, es una pérdida muy grande. Un gran profesional, el bandido. Muy mal, un gran profesional. Y, de verdad, yo ahí donde estés, solamente me llevo en la delantera. Un gran profesional. 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 Gracias por ver el video.